Los moribundos, ya nosotros y los hasta la muerte, estamos diciendo, pero la vida tiene una ventaja, y es que es conocida, no es conocida. Cuando digo que la vida es conocida, digo que en la vida estamos asistiendo a cosas que conocemos, no la vida, pero sí lo que la vida trae. Yo, por ejemplo, conozco lo que es la felicidad en la vida. Y antes de poner lo último, si esto camina hacia la muerte, y a esto le llamamos muerte, a esta zona de aquí que poníamos con Céntrica en la otra charla, esta muerte. Succede que, además de lo que sucede, esto es una incógnita. Hagamos comparaciones, pues. Yo sé lo que es, no la vida, lo dejamos, pero sí sé lo que es la alegría de la vida. ¿Y quién me dice que después de la muerte hay alegría? Entonces resulta que conozco las cosas de esta vida y no conozco las cosas de la otra vida, y eso sí es muy serio porque lo desconocido es lo que más atormenta al hombre. Esto se llama la angustia vital, nada menos. Desde que el que gore, que luego los existencialistas han insistido en esta palabra, la angustia, la angustia que hablaba un amuno, por ejemplo, el angst famoso languaz. Angustia es algo muy serio porque es algo, es un miedo de algo no conocido. Por esto la muerte es tan dura porque sea lo que sea es desconocida. Y en esto insistiremos hoy mucho, en lo desconocido de la muerte. Míralo de la angustia, por ejemplo. Si a ti te dicen, ahí en la puerta hay un león, a ti que te dicen, el miedo, ¿por qué? Porque el miedo es el temor de una cosa conocida. Tú sabes que aquí fuera hay un león. Ahora supón que yo te digo, mira, la tengo contigo, no me importa esperar, pero te mataré. ¿Qué es lo que te ha entrado ahora? No es miedo, no, es angustia. Porque estás pensando, será al bajar, será en la esquina, será dentro de 20 años, será con una póxima en una comida que me meterá, será un cuchillo, será... Y la tiras toda la vida. Fíjate que si yo fuera cruel, encima de más... El timón no te mataría hoy, pues me darte hoy es un favor que te hago. De hecho te mataré y te dejo correr 20 años. ¿Qué es lo que te pasa en vender? De hecho te matará a él, será hoy, será aquí, ahora voy a tomar un avión, será que te voy a preparar una bomba en el avión y vas 20 años, loco. Eso se llama angustia. Angustia es el terror de algo desconocido, seguro pero desconocido. No es lo mismo, el león es seguro pero conocido. Entonces te entra miedo o terror. Cambio, la angustia es difusa, hay una amenaza. En algún lugar de Madrid hay un león. ¿Qué es lo que te entra ahora? Angustia. ¿Estará en la Plata de España o estará en la guindalera que ayer no me importa? Bueno, pues cuando se trata de la muerte, estamos en lo mismo. No pensamos de vista que a partir de donde pongamos la ponciera, por ejemplo aquí, de aquí para acá, es lo desconocido. Esto es cierto. El mundo de lo desconocido. Enfrente de esta situación y contra esta situación, está lo conocido. Insisto, no es que conozcamos la vida, ya lo veremos, porque la vida para conocerla necesitamos conocer la muerte. Los cielos que conocemos son los dedéteras. Yo tengo un amigo que le quiero mucho. Después de la muerte habrá amigos. Yo tengo una familia que la quiero mucho. Después de la muerte hay familia. Yo tengo, yo que sé, un sol que lo quiero mucho cada mañana cuando amanece. Y en la otra vida amanece el sol. Yo tengo unas fiestas, ¿no? Por lo menos una o dos veces al año que me divierten mucho. En la otra vida hay fiestas. O como ha dicho el Papa últimamente, de una forma un poco impeliz, tú dices, en esta vida el sexo me divierte, en la otra vida hay sexo. El Papa dice que no. Es broma, lo que el Papa lo ha dicho no es broma, ¿eh? Lo que es broma es que hay que entender bien el Génesis, que no habla de esta manera. No vamos al tema. Verdad que ahí, después de esta línea, hay algo crudo. Encima puede ser peor, ¿eh? La angustia puede ser entonces total o vital. No ya una angustia de fuerza, sino vital en el sentido de que, mi amigo, yo tengo amigos, los tendré aquí. Yo tengo sol, los tendré aquí. Yo tengo fiestas, los tendré aquí. Si no, que la pregunta puede ser, es que hay algo después de la muerte. Esto ya es total. Aquí la angustia es total. No es así, tendré amigos. Es que después de la muerte hay algo. Queda algo después de la muerte. ¿Verdad? Cuando ustedes están pensando, ya quisiera yo, porque si realmente se nos demostraron que después de la muerte siguen los amigos o siguen las fiestas, o que después de la muerte hay algo, la cosa cambiaría. Claro, es que justamente la muerte es muerte agradable, esperanzada. En cuanto no se puede demostrar, es que lo que se puede demostrar está todo en la vida. Es decir, todo lo que podemos demostrar pertenece a esta zona. ¿Cuál es esta zona? La de una vida en degradación. Luego, todo lo que yo puedo demostrar está en la zona de la vida, que es una vida en degradación. Después de la muerte hay algo. Si hay algo, por principio no lo podré demostrar. Porque si hay algo después de la muerte, es algo más allá de la muerte, es decir, algo que no muere. Y por tanto que no está en degradación. Y por tanto que no, no pertenece a las zonas que yo conozco de descomposición. Desde esta zona, desde esta vertical, para acá, que es la vida donde estamos. Nosotros, las cosas son queridas y las cosas son conocidas. Sabemos que hay cosas y gozamos de cosas. Y no queremos perder las cosas que gozamos. Y cuando pensamos en la muerte, después de la otra, de la vertical, estamos diciendo, bueno, sea lo que sea la muerte, lo cierto es que no se puede demostrar. Y por eso decimos, yo tengo amigos, tendré amigos en la muerte. Yo tengo sol, tendré sol en la muerte. Y digo que hay una angustia vital porque no queda nada claro. Es que además hay una angustia vital fundamental y es que no solo no queda nada claro, es que la pregunta vale. En total, es que hay algo después de la muerte. Y he dicho que ahora no vamos a demostrar si hay o no hay. Sí que interesa recordar que cuando se va de la vida a la muerte, se va desde cosas que se quieren y se conocen, a cosas que no se quieren porque no se conocen. Decían los medievales, los escolásticos, ni el volitum quien recognito. No se puede querer una cosa que no se conoce. Si está enamorado de un japonés, si no lo conoce, no puede ser. Uno puede amar a todos los japoneses, pero enamorarse, que es de verdad una persona. Si no la conoces, no puedes amarla. Pero después de la muerte no conocemos la situación que hay, por tanto no la podemos amar. Digamos por tanto, la primera impresión de la vida es que es una vida que se degrada, eso es verdad, una vida que camina hacia la muerte, la fecha lo dice muy claro, la vida es caminar hacia la muerte y caminar de lo conocido a lo desconocido. Y lo desconocido siempre impone respeto. Pero sí que podemos meditar otra cosa y es que qué es esto conocido y cómo es conocido esto. Las cosas que conocemos y sobre todo las cosas que planificamos, faltaba la última parte. Esta vida además planifica, no solamente conocemos las cosas, es que planificamos. Yo puedo planificar un viaje para mañana, puedo planificar una fiesta, una alegría, que me quiero dar mañana, un banquete, lo que sea. ¿Y quién se ha pedido a planificar para después ya que la vida? Así que esta vida son cosas que queremos, cosas que conocemos, cosas que de alguna forma dependen de nosotros y las planificamos. Mientras avanzamos en la vida, qué curioso, cada vez nos damos cuenta de que las cosas que queremos, que conocemos y que planificamos, se degradan, es decir, que pierden altura y pierden cualidades. Ir hacia la muerte es bajar de categoría las cosas. Si esto se sienta así, diríamos que la vida empieza con una grande ilusión, cada vez más, 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 y con un espíritu va así, enterrándose en el ángulo hasta que llega el punto de la muerte en la cual, en este punto, las ilusiones se reducen a él. Bien, si esto es así, y uno lo siente así, está claro que, primer punto, ir por la vida y avanzar hacia la muerte es un despedirse constante de la vida y hoy una tristeza creciente de la vida. Todo aquello que, cuando tenías 15 o 20 o 30 años, eran planes, eran amores, y eran conocimientos, cada vez más, sobre todo a los 60, a los 70, a los 80, la cosa se degrada más. Cada vez tienes más, tienes menos cualidades, cada vez tienes menos capacidades y cada vez eres menos capaz de planificar. Digamos pues, que si no somos tontos y en vez de cerrar los ojos a la realidad, como hacemos en la vida, nos abrimos de verdad, el ir por la vida es un triste espectáculo, es ir perdiendo facultad. Y todos hemos visto en nuestra propia familia, gente brillantísima, que en los 10 o 20 últimos años de su vida son el espectáculo de una tristeza degradada. Ni ven, ni oyen, ni piensan, son torpes, se tropiezan, molestan, hablan, cansan, llegas a desear de desaparecer. Es el espectáculo de la vida humana. Qué triste. Pero es bueno que uno abra los ojos, porque si no, vamos engañándonos. Eso lo vimos también el otro día. Como resulta que la gente desahuciada, la solemos aislar en un rincón de la familia o en un hospital, donde la gente mayor va muriendo poco a poco. Nosotros entre tanto nos consolamos y cerramos los ojos de la realidad. Esto que le pasa a mi padre, le pasa a mi padre. Pero yo no pienso que dentro de 30 años no puede pasar. En realidad, la sociedad de hoy cierra los ojos a la muerte. Y al cerrarlos a la muerte, no los abre a la vida. Porque como la muerte es la que te avisa de que lo que le pasa a tu padre te va a pasar a ti, tú vas engañado como lo ha visto morir a tu padre y me ha visto el espectáculo degradante de tu padre que muere, tú vas pensando, yo seré así toda la vida. Sé que me voy a morir, pero... Y vas, esto es importante. ¿Por qué? Súpera que en primer lugar, aquel que se cierra, cierra los ojos a la muerte, los tiene abiertos sobre la vida pero equivocadamente. Como si las cosas que tiene la vida, en primer lugar, hubiesen de durar siempre y eso no es verdad. Lo que pasa es que no lo decimos porque molesta y nos molesta. Las cosas que tenemos ahora mismo no han de durar siempre. Cuando hayan pasado 50 años, si en esta sala hay gente, no seremos la mayoría de nosotros. Tengo que decirlo. Eso suena mal. Suena mal por mala preparación, por lo que hemos de ver justamente en este día y el último que nos queda. Cerramos los ojos a la realidad y por esto, al olvidar, al perder de vista la muerte, perdemos de vista que, primero, la vida, las cosas que tenemos y lo que somos en la vida, no va a durar para siempre. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, que las cosas que tenemos y disfrutamos en la vida no tienen un valor definido. Yo tengo un cuerpo, ¿cuánto año va a durar? Póngalo largo, 500, pero más, ¿no? Más, ¿no? No, más. Yo tengo, soy un cantante, digo, buena voz, ¿cuánto me va a durar? 500 años. Yo tengo unos hijos que me adoran, ¿cuánto me va a durar? 500 años. No nos equivocamos, ciertamente no nos equivocamos. Y por lo que, en el golpe, ¿te das cuenta? Entonces, habría que entender de una vez que abrir los ojos a la realidad, no para ser pesimistas, que ahora entramos en el tema, es decir, o sea, que esto que es la vida y que gozamos y que yo quiero y conozco y planifico, estas cosas son, en primer lugar, no duraderas, no definitivas. Y además, van degradándose, van perdiendo altura. Ciertamente terminarán. Hemos puesto 500 años para asegurar. O sea, que haya un fenómeno aquí dentro y luego nos desmienta. Pero 500 años, como sea un matusalén, no duramos. ¡Qué triste! No es triste, ¿no? Porque justamente, vamos a ver, este ángulo que se abría en la plenitud de la vida, creo que a partir de una edad, la fecea, se va cerrando y de forma que cada vez oyes menos y ves menos y comes menos y amas menos y disfrutas menos se abre los ojos a su gran pregunta. Y entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Y ahí llegó Heidegger, ¿qué sentido tiene la vida? ¿A dónde se dirige la vida? ¿Cuál es el fin de la vida? Y contesta brutal, la muerte. ¿No lo crees? Discútenlo todos. Discútenlo todos. El final de la vida es la muerte. Cuanto el ser, y sobre todo el hombre, es un ser para la muerte, para la muerte. El para es el final. Es decir que todo esto va para esta línea, la vida va hacia el paso. Y eso se llama la muerte. Bueno, la vida es hacia o para la muerte. ¿El lugar a dónde? Entonces, ¿qué es la vida? Un caminar hacia la muerte. ¿En dónde termina la vida? En la muerte. Pero, noten que estamos preguntando sobre una experiencia sobre la cual hemos hecho una selección que no debemos hacer. O sea que, el hecho de que yo sea tan feliz en las fiestas, tiene como meta la muerte. ¡Qué brutal! El hecho de que yo procree hijos, tiene como meta la muerte. el hecho de que yo, yo que sé, discuto tanto comiendo, tiene como meta la muerte. Yo creo que aquí hay una selección muy mal hecha. Tú estás diciendo, estas fiestas tan felices, tan totales, tan definitivas, que yo organizo, terminan en la muerte. Aquí hay una selección, no hay ninguna fiesta que sea totalmente terminada. Es decir, que cuando la vida termina en la muerte, lo que termina en la muerte es una vida destinada a la muerte, o, si se quiere, cualquier acto de los que hemos consignado ahora, lleva dentro de sí la muerte. Tú tienes unos hijos y dices, y vendrá un día y te lo habrá estos hijos. Es que estos hijos no son para vivir toda la vida. Para vivir, es decir, para vivir, es que las fiestas que tú estás gozando son unas fiestas que tú quisieras que fueran definitivas, pero no lo son, ni lo pueden ser. Si te dijeran ahora mismo, tú vas a vivir 500 años, seguramente, lo que pasa no te lo imaginas, pero ustedes condenen a vivir 500 años, posiblemente te crearían un problema muy serio en el cual tú nunca has pensado. Y desde luego, si alguien nos dijera que la humanidad de hoy ha llegado tan adelante que va a vivir un millón de años la humanidad de hoy, a lo mejor no nos crearían problemas evidentes a nosotros, pero crearían problemas evidentes a la humanidad si todos los que estamos en la Tierra hemos de vivir un millón de años. Solo será a condición de que no procreemos que si no lo cabríamos, o sea, a condición de que no alarguemos la vida en el ser. Es decir, que la vida no se puede tomar en consideración seria, de forma que seleccionemos solamente lo bueno de la vida, como hacemos con los recuerdos, y creamos que la vida es solo lo bueno de la vida. Lo bueno de la vida es que la vida es efímera. Lo que hace que las cosas sean buenas es que algún día termina, o que las cosas que se alargan mucho terminan en rutina y no agradan. Y no lo pensamos suficiente. Sí, sí. Lo peor es una repetición. Oye, todo el mundo dice que lo mejor de la vida por lo mejor es enamorarse, pues, llega el espectáculo que sucede hoy en día. Todo el mundo se enamora y todo el mundo se desenamora. Rutina. Puede haber una equivocación. Es rutina. Sí, sí. Ya decía Ortega, gallina cada día, cansa. Es importante porque son las primeras metas en que no se reflexiona, como siempre ha sido cuidado a seleccionar comate con los recuerdos. Ustedes recuerdan su infancia, los que la recuerdan ¡qué feliz era yo! ¿Verdad? Tú fuiste feliz al rato con las botas de tu padre. No te lo quita nadie y el día que te dejaron enterrado en casa no te lo quita nadie. Lo que pasa es que el recuerdo es un colador maravilloso que solamente deja pasar lo bueno, el recuerdo. Es lo bueno, eso es una autodefensa muy buena. Figúrense ustedes que fuera al revés, que el recuerdo nos conservara lo malo. Está saturado. Tú recordaras perfectamente ahora todo lo malo que te pasó en la infancia, en la juventud, en los estudios, gracias a Dios, qué buena es la naturaleza del colador que llevamos dentro aparta lo malo y conserva lo malo. Y decimos, yo fui feliz en la infancia normal. ¿Qué hago la infancia? ¿Cómo corría yo por el bosque? ¿Cómo me deletaba? Y recuerda lo bueno de la adolescencia. Pero las noches que llegabas tarde y que había de hacer bonitas, ¿entendés? Esa es la última. Bien, pues, hacemos una selección en la vida. Recordamos en momentos de la vida lo bueno de la vida, pero sin darnos cuenta de que lo bueno de la vida tiene de bueno que es efímero. Las buenas fiestas, si terminan a punto, dejan buen gusto. Si terminan tarde, dejan mal gusto. Los amigos que todos echamos de menos, yo no sé si les va a pasar a ustedes, hay amigos que no los des nunca, y de golpe se trasladan a tu tía y te los encuentras hasta en la zona. Con los amigos que éramos, y un animal terminé a parar aquí y me ha cansado. A fastidiar la misma. No lo pensamos nada más. No lo pensamos. Lo mejor que tienen las cosas de la vida es que sabemos que no duran siempre. Las buenas, las malas también, muy bien que no duren siempre, pero las buenas tienen la bendita de no durar siempre, porque las cosas buenas al final nos cansan. Y entonces, si nos la pregunta, entonces, ¿qué es lo que muere en la muerte? Una vida que lo que tiene de bueno es que no es perdurable. Eso es todo. Y por eso, cuando uno se acerca a la muerte y se nos acompaña al moribundo hacia esta zona de misterio que vimos el otro día y que ahora veremos desde otro ángulo, cuando uno acompaña lo que ha de saber y ha de haber pensado muchas veces en la vida es el favor que se nos hace de recordar las cosas buenas y saber que las cosas son buenas en cuanto que alguna vez en la vida terminan. Y que, por tanto, terminar la vida que llamamos morir, es lo que llamamos morir, no es más que la muerte, el lugar donde termina una vida que termina. Porque lo que yo deseo es una vida que no termine. Ah, esta termina. Y además, la vida que termina, termina. Lo malo sería que una vida que terminara no terminara, pues era una contraposición insoportable, claro. Esta vida que termina, gracias a Dios, termina. así que había que empezar a aprender desde el año que viene tengamos tiempo, a aprender a vivir como dice Cicerón, Cicerón, desde antes de Cristo, tiene un libro de Senectute, desde la Paganina, no es cristiano, Cicerón, no pudo serlo, mucho menos, y ya ve el esplendor de la vieja. Pero Occidente, como somos humanistas y adoradores de lo humano y de la carne florida y esplendida, vemos el hombre hasta los 50 años, si es que aguanta bien, después de los 50 años, la descomposición. Y Cicerón ve lo contrario, ve que el hombre, yo lo dije a los viejos, es una persona muy bonita, ¿no? Los viejos oyen mal, y dice Cicerón, porque ya tienen oído lo que tenían que oír, para que quiera. Los viejos ven mal, porque tienen visto lo que tenían que oír, claro, cuando tienes un instrumento, una, yo que sé, un punzón para hacer escultura, ¿no? Cuando termina la estatua o la figura que tenías que hacer, el punzón ya se embota y lo tiras. ¿Y por qué tienes el punzón? Pues se embota, ¿y por qué se embota? Pues ya termina. El anciano de 60 años ya siente poco, le toca la piel y no le tiembla ya, ya no vibra su piel, porque ya ha vibrado. Oye, y además camina mal, si ya lo tiene todo caminado, que esto es brutal, no es brutal, no es la sinceridad de la vida, porque aquí nace, como Dios te vamos a ver, una vez que uno se acostumbra a ver las cosas así, aquí nace, en este punto, o punto de la muerte, nace la grandeza justamente del hombre. Acuérdense, que Heidegger decía siempre, una vez que había hecho aquella fórmula, que no sé cuándo decidió de ser muy joven, porque siempre dijo lo mismo, el hombre es un ser para la muerte, ¿sabes un todo? Pero decía siempre, el hombre es un ser para la muerte, y esta es su grandeza, porque solamente en el momento de la muerte, en el cual el tiempo y el espacio se diluyen, después de uno, viene Einstein, que es posterior, y dijo que el tiempo y el espacio es creacional, más allá de la creación, más allá de la vida, no hay tiempo, pues decía Heidegger, cuando llega el momento del terminal de la vida, o principio de la muerte, en el momento en que el tiempo y el espacio se hacen infinitos, lo cual quiere decir que no son tiempo ni espacio, en ese momento, en esta dimensión sin dimensión, y en este tiempo sin tiempo, toda la historia de cada hombre, toda la vida, toda la historia de cada hombre, se pone de pie en una dimensión sin tiempo y sin espacio, es decir, para la eternidad, para siempre. Por tanto, el hombre que ha venido caminando 80 años, solamente llega a saber quién es de verdad, y a gozar de verdad lo que es, en el momento en que no hay espacio ni tiempo, que llamamos la muerte, es decir, que mientras el hombre está en el tiempo y en el espacio, no es seguro, se está haciendo.